El aumento de la población mundial y los cambios que la actividad humana están produciendo en el planeta hacen más necesaria que nunca una agricultura sostenible. Una agricultura respetuosa con el medio ambiente y capaz de producir alimentos abundantes para abastecer a todos los habitantes del planeta. Dentro del proyecto Ciudad Ciencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC y la Obra Social La Caixa han puesto en marcha el taller online Agricultura Sostenible en el Aula. Todos los colegios e institutos de las localidades que forman parte de Ciudad Ciencia están invitados a participar a través de ciudadciencia.es. El taller permite a los más jóvenes trabajar como lo haría un científico. Lo que buscamos con el desarrollo de este taller es introducir en el aula una serie de actividades para los alumnos en la cual, de forma sencilla y divertida, entran en contacto con el método científico a través de actividades y experimentos que se desarrollan en un huerto escolar en el marco de una agricultura sostenible. Queremos que los alumnos se familiaricen con cuestiones como la elección del suelo, el uso de residuos orgánicos como fertilizantes y que aprendan a reconocer las especies vegetales o animales que resultan beneficiosas o perjudiciales para los cultivos. Los investigadores del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC han diseñado el taller para que los profesores lo pongan en práctica con grupos de alumnos de primaria y secundaria. Si eres profesor, entra en ciudadciencia.es y descarga las actividades. Registra el grupo escolar con el que vayas a participar y recibirás material de laboratorio y ayuda para poner en marcha un huerto en tu centro. Si tu grupo realiza todos los experimentos, al final del curso, todos los alumnos recibirán un diploma que les acredita como colaboradores científicos. Nuestra web tiene un blog en el que podrás preguntarnos tus dudas y compartir los resultados de los experimentos con nosotros y con otros participantes del taller. Ciudad Ciencia es un nuevo espacio de encuentro entre ciencia y sociedad. Regístrate en ciudadciencia.es y participa. Síguenos también en Twitter y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!